Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble, oh oh, we're in trouble. ¿Alguna vez se han preguntado cómo son las tienditas en Japón? Miren, venden huevos. Bueno, no sé, creo que es como crema con un durazno, espero. Y venden pander y lakuma. Tienen galletitas de Hello Kitty. Son los 648 yenes. Mario Bros. Miren, no se dice rilakuma, se dice liraxkuma. Tienen macarrones también de rilakuma. Huevos, por si quieren. Tienen rice cake. Un waffle que se llene fresa. Oh, what is this? Ah, como café. Creo que esta, si él se comió uno así, ¿no? Más o menos una vez que vino. Uh, lemon cake. Y las bebidas, las bebidas son muy composas. Y venden muchas vitaminas y cosas. Como los japoneses es que trabajan mucho. Me encanta. Mira, este es como para... El riñón. La vitamina para el riñón. Ya venden acá unos chilitos toreados. Que siempre se antojan. No, no es cierto, no sé qué es eso. Tienen ensaladas. ¿Cómo se dice ham ham en japonés? Oishi. Sí. Llegamos a la zona de sándwiches. Sándwich. Sándwich de jamón. Sándwich de huevo, que es muy popular aquí. Con katsu se ve súper deli. Con katsu se ve súper fresco. Y tiene chilito en polvo. Miren, hay camarones a la diabla. No, y también hay como aporreado, mira. Aporreado, carne con huevo. Aquí dice aporreado. Ustedes no saben japonés, pero así se dice aporreado. Aquí está el onigiri. Onigiri. 125 yenes. Y onigiri blanco. Onigiri. Mira, kimbap. Kimbap. Bugogi kimbap. La verdad, los únicos sets que son decentes de estas tiendas, hablando en serio, son estos. Pero es como el vento que nos dieron en YouTube. En YouTube. Este pescado... Es sospechoso. Es que todo se ve un poco viejo. Un huevito para cuando vayas en el metro. Tan, tan, tan. Te comes un huevito duro, ¿por qué no? O sea, las salchichas de esta pasta se ven súper frescas. Ay, no sé. Cometimos un error y nos cenamos temprano y... Ya cerraron todos los restaurantes. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es una etiqueta. Wow, esto se ve como rico. Ahora no. Tómalo. Llévalo, porque es como frutti delicioso. A ver. Deja a ver si se despudre de abajo. Ay, ya no tienen aquí la coca. Ah, la coca verde. La coca verde. Pero en serio no tienen. Pero tienen de... Fruits. Fruits. Tienen esta coca cola de los meds. A ver. ¿Quieres todas estas cosas? Sí, quieres como un licuadito. Ok, voy a tomar. ¿Quieres otro Calpis? No va, en el 7 de allá. Tienen helados, pero no tienen el helado que le gusta a Diana, que viene como en un globo. Ay, no, el que viene como en una bolsita metálica. Es que apenas se está empezando el calor. Pero en Corea hay helado. Ay, mira. Mira, aquí hay meron pan. Meron pan. Por si quieres llevar más. ¿No crees que haya más en otros lados? Esto yo pensaba que era mantequilla. Guess what? Es como una... vlog. Estamos en otro que se llama Family Mart. El mercado de la familia. Vamos a ver aquí qué tipo de comida tienen que se nos antoje. Nada. Vámonos. La marca Family Mart tiene cosas medio buenas. Por ejemplo. Es de traje rico. ¿Por qué? I may get one later. Este, este... Creo que es stock relleno de helado. Ay, ¿tú qué le dices de la otra vez y entonces te lo compras? Helado es de verde. Me voy a comprar uno. No. No sé. No sé. ¡Esto es lo que estoy buscando! Se ve un poco muerto, pero no es bien. Tienes que respetar al Family Mart, que la neta, sus sándwiches se ven menos largos que en los sándwiches. Porque es el único que hay. Sí, sí, no, es bueno. Estaba esperando por ti, creo. Esto cuesta casi 6 dólares. ¡Ay, tú no eres un sándwiches! ¡Ven lo del dejezo que se ve! Llévate un burrito, mira. Un burrito. Llévate una ensalada. No vaya a ver una... ¿Táscara? ¿Táscara? ¿Cómo se llama? Tarasca. Una sopa tarada. Llévate unos quesos. Omo rice. Hay unas ensaladas que no se ven tan malas como esa, que tiene como pollito y huevo. Es la otra que tiene como pollo frito. Sí, sí se ve mucho mejor que el otro, que el otro era un Lawson. Ah, mira, Starbucks, Sakura Latte. Era el que querías, porque ya no cerraron Starbucks también. Ah, y también tienen bubble tea. Y... Eres una naca con tu inglés. Ah, que hay más comida. Mira, hay como un montón. Ah... 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 ¿Cómo es que? Ah... Mira, este... Este... Como flan, se ve bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Oh, Dios mío! Toc con fresa. Ah... Life choices. Este es jamón con huevo, creo. Ajá. ¿Han comido natto? Es asqueroso. ¿Cuál es el natto? ¿Cuál es el natto? Ay, este. El natto es este. Es como frijol de soya, pero reposado ahí. Está todo baboso. ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Tortilla! ¡Gallitas padres! ¡Oh, Dios mío! ¡No saben! ¡Ay, miren! ¡Como polvorones! ¡Wow! ¡Gallitas de mango! No saben cuánto amamos del pan en Japón. O es que es lo más rico. Y de verdad, en Corea es tan feo que nunca comemos pan. Barely ever. ¡This is like chewy! Yo agarro todo porque no sé cuándo vamos a volver a uno de estos. Aquí también hay como melon pan. ¡Ah! Hay como melon pan relleno. ¡Wow! ¡Latas padres! No sé qué contención, pero... ¿Dónde me llaman? ¿Alguien? No, ok. Y esto, mira, dice 4 tablets y es como... De vino, no sé qué es. ¡Uh! ¡Cosas podridas en frasco! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Quieres ver en el? Râteau de chocolate. Diana me dijo que me llevara todo lo que yo quisiera. So, I'm taking the whole spoon. ¡Híjole! ¡Aquí hay! ¡Ese es udon, udon! ¡Ah, grá! ¡Ah, grá! ¡Ah, grá! ¡Ah, grá! ¡Tú quieres algo como spicy, no? Ese es como UFO. ¡Sí! ¡Seafood! ¡Curry! ¡Cup noodles! ¡Chili tomato! ¡Voy a comprar un anís. ¡Sí! 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 Oye, ni siquiera el de su ramen puede ser decente aquí. ¡Sí! ¡Sí! Por eso, en eso, el ramen coreano, digamos, de vasito, es mejor. ¡Sí! ¡Mucho mejor! Mira, este no sé qué guisado será. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Bueno, básicamente esto es todo lo que tienen. ¡Bye!